El operativo tiene un doble propósito, por un lado controlar la deuda de patente que registran los vehículos que están estacionados en las principales arterias de Bariloche y por otro lado verificar la radicación de esos vehículos. En algunos casos, cuando el vehículo está radicado en Río Negro, no surge si tiene deuda o no. Cuando el vehículo no está radicado en Río Negro, no surge de nuestro registro. Hacemos un control posterior luego en las oficinas para ver si corresponde a un contribuyente de Río Negro que en realidad debía tenerlo radicado acá y por algún motivo no lo hizo. Ha salido una noticia hace algunos días de que eran muchos los autos de alta gama, por ejemplo, que estaban registrados en otros lugares. Sí, efectivamente, a partir de un cruce masivo de datos que se hizo para las localidades de Lago Puelo, perdón, de las localidades cercanas a Vaca Muerta en la provincia del Neuquén, se detectaron 1.367 casos de contribuyentes que eran de Río Negro, que tenían domicilio en Río Negro, pero tenían radicados sus autos en estas localidades para ahorrarse el pago del impuesto, del impuesto a las patentes. En realidad esto es una maniobra, la figura que se utiliza es declarar que se tiene el auto en guarda habitual en una de estas localidades para beneficiarse impositivamente, pero esto es claramente un delito porque muchos de estos casos, o la mayoría de estos casos, son declaraciones fraudulentes, es una declaración falsa que la hacen exclusivamente para beneficiarse de este ahorro impositivo. Nosotros lo que estamos haciendo es intimando a estos contribuyentes a que paguen en Río Negro porque en realidad, de acuerdo a nuestro código fiscal y a nuestras leyes impositivas, independientemente de que declaren una guarda habitual si viven o residen en Río Negro, pero tienen que pagar en Río Negro y además en aquellos casos en que no se avengan a regularizar la situación, les vamos a aplicar las multas correspondientes. Domingo, ¿cuántos son los inspectores entonces que están realizando este trabajo? Ahora estamos con ocho inspectores recorriendo estas principales arterias, no solamente gente de fiscalización, sino también gente que trabaja en las oficinas, en tareas administrativas, atención al público, que en esta oportunidad para este operativo los hemos convocado a hacer este tipo de controles. ¿Hasta cuándo se va a estar realizando el control? Estamos hoy y mañana acá en Bariloche, estuvimos ayer en el Bolsón y con respecto a esto quería por ahí hacer algún comentario. Estamos realmente sorprendidos por la gran cantidad de vehículos que detectamos en el Bolsón que no estaban radicados en Río Negro. Sobre 680 vehículos que inspeccionamos en el día de ayer, 360 vehículos, más del 50% no estaban radicados en Río Negro. Ahora estamos en la tarea de control posterior en la oficina para ver las acciones que vamos a seguir con estos casos. ¿Cuál cree que sería el porqué de que justamente en esta zona quizás se den más que en otras? Es muy sencillo, en realidad tanto en la provincia del Chubut como en la provincia del Neuquén el impuesto automotor, la patente, está municipalizado. Entonces, sobre todo los municipios chicos, no pasa con los municipios grandes sino con los chicos, utilizan esto como estrategia para captar más contribuyentes e incrementar sus recursos propios. Pero bueno, lo que no saben o lo saben e igual lo hacen es que están induciendo a esos contribuyentes a cometer un ilícito porque no solo lo están induciendo sino que en muchos casos sabemos que les facilitan esta operatoria a partir de brindarles un domicilio o la firma de un comodato que les permiten concretar esta maniobra.